¿Te ha pasado que llegas a una reunión y de repente, ¡ah! son demasiados platos, demasiados vasos, demasiados cubiertos y no sabes ni con cuál empezar? Pues para que no hagas celoso en esas reuniones elegantes, hoy te quiero presentar a mi gran amiga Alejandra Coglan. Ella tiene un canal en YouTube donde te enseña a hacer manualidades, te enseña a hacer decoraciones de mesas, mesas de dulce. Ella se encarga de decorar eventos, así que te va a mostrar todo lo que hace como parte de su trabajo. Así que por favor, suscríbanse a su canal, conózcanla y bueno, para que no hagan el oso en esas fiestitas, aquí les va cómo decorar una hermesa de Navidad. Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa. Hoy te voy a enseñar a poner una mesa espectacular para Navidad. Primero que nada, bueno, vamos a conocer un poquito cuáles son los platos y para qué sirven, y las copas y los cubiertos. Aquí tenemos los platos fundamentales para servir una cena o una comida. Primero tenemos el plato trinche, que es el plato para el platillo principal y sus guarniciones. Después tenemos el plato entremez, que es para la entrada o el entremez, y el plato fundamental para el pan. Y por último, el plato sopero, que es un poquito más hondo. Ahora, en cuestión de cubiertos, tenemos la cuchara de sopa, la cuchara de postre o de café, el tenedor de ensalada o del entremez, que es más pequeño que el tenedor del plato fuerte. Y después, por último, el cuchillo. En esta ocasión no tenemos cuchillo de pescado, pero el cuchillo de pescado es un poquito más, como más angulado. Y con esto, básicamente, tienes la parte de la vajilla y del plaqué, que así se le llama, a los cubiertos. En cuanto a las copas, la copa más alta siempre es la copa de agua, la mediana es la copa del vino tinto y la pequeña es la copa de vino blanco. Ahora, en cuestión del vino espumoso o la champaña, últimamente se ha vuelto muy común esta copa que es flauta, pero antes también se usaba esta copa tipo martini para la champaña. Lo primero que ponemos es el plato trinche, perdón, es el plato más grande. Incluso a veces, algunas veces abajo lleva otro plato que se llama el plato base. Es importante que tenga dos o tres dedos con la distancia de la orilla. Después se pone el plato trinche. Y ahora vamos a montar los cubiertos, que es muy importante. Fíjate muy bien, el cubierto del plato principal siempre va a la izquierda, el de la ensalada junto, el sopero, el de postre. Algunas personas ponen los cubiertos de postre en la parte superior, los ponen cruzados. Y por aquí nos falta el cuchillo. El filo del cuchillo tiene que ir a la parte interior de la losa. O sea, fíjate, el filo con la losa tienen que ir juntos. Y la copa de agua siempre tiene que desprenderse de la punta del cuchillo. Y siempre se pone así en diagonal. Bien, entonces ya pusimos los tenedores, el cuchillo, la cuchara, acá tenemos los cubiertos para el postre y el plato de pan. Y por último vamos a poner el plato sopero. Que muchas veces la sopa la sacas de la cocina ya servida o traes una linda sopera y la sirves aquí. Y después, bueno, por aquí ya te puse estas bolitas doradas que están preciosas. Y ya nada más para decorar, tenemos la copa champañera con una tarjetita de la casa de Alejandra. Bueno, espero que esta clase de cómo poner la mesa te haya servido. La verdad es que sí es algo bien importante saber poner la mesa. A veces con las carreras de la vida se nos va olvidando. Pero sí es algo importante en las fiestas. Sí es algo importante que los hijos tienen que aprender. Recuerda, yo siempre trabajo en eventos y esto para nosotros es el día a día. Y bueno, pues no está de más aprenderlo. En cuántas películas no hemos visto que les enseñan que el tenedor pequeño es para la ensalada. Y bueno, pues ahora yo ya te lo compartí. Espero que no te queden muchas dudas y si no, pregúntamela. Si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amigos. Dinos que sí. Añádeme por favor a tus círculos de Google. Y recuerda, soy Alejandra Coglan. Que estás en mi casa, que es tu casa. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!